¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Misterios al atardecer a través de los 99.5 de Imperial 2 para todo el sur de Lima y aún más allá. Como siempre, por este lado, Fernando Chapi Martínez, después ustedes saben que esto también se cuela en Misterio Infinito Perú en YouTube, si lo quieren volver a ver, y además también está siendo transmitido a través de Edenex.es, la radio del misterio, en los horarios que por ahí nos asignan algunas veces a la semana. La radio del misterio para todo el mundo a través de la internet. En esta ocasión tengo a un invitado que es peruano, como yo y como la mayoría de los que nos escuchan, sobre todo a través de la radio, que nos va a conversar, nos va a hablar sobre un libro, un libro de hechura nacional, obviamente lo cual es no solo novedoso, sino también meritorio, que tiene un nombre, un nombre que de por sí ya captura la atención desde que lo logras escuchar o leer, los niños contactados. Él es Roger Ildefonso Huanca. ¿Cómo estás, Roger? Bienvenido. Muy bien, saludos para todo tu público. Roger, has escrito este libro, es tu libro más reciente, ¿cierto? ¿Hace cuánto te ha salido a la venta? Hace más o menos cuatro días. Oh, está fresquito. Estamos grabando esto, para quienes lo escuchen cuando se emita posteriormente, estamos grabándolo a la noche del 9 de noviembre, así que ha salido aproximadamente el 5. Lo tenemos en primicia y muchas gracias por ello. ¿De qué trata este libro? Indudablemente sobre el fenómeno ovni, pero al decir los niños contactados, pues ya se van, me imagino, un paso más allá, ¿no? A estas cuestiones en las que los seres que supuestamente van a bordo de las naves, pues entran ya en relación con seres humanos, pero los niños contactados. Mejor cuéntanoslo tú, por favor, Roger. ¿Cómo...? Bueno, en realidad, como acabas de decir, es un tema nuevo, porque que yo sepa, a nivel internacional, no hay un libro o algo así que trate específicamente de los niños que tienen contacto con los seres de otros, etcétera, ¿no? Contactados hay bastantes, generalmente adolescentes, jóvenes, adultos, ¿no? Pero niños también existen, pero sobre todo que sea inscrito sobre eso, me parece que no hay específicamente un libro, por lo tanto, me parece que es la importancia, ¿no? Ahora, vale la pena aclarar, decir que niños contactados no son muchos, son escasos, ¿no? Me ha costado realmente reunir 15 casos, ¿no? En este libro reuno 15 casos, ¿no? No ha sido fácil. Me refiero a tener los casos documentados, ¿no? Porque versiones o simples noticias, puede haber, ¿no? Comentarios, ¿no? Yo conozco a un niño que ha sucedido eso, que dice que tiene contacto, pero cuestión más documentada, ¿no? Con, digamos, fuentes de información, etcétera, es poco, generalmente. Entonces, son 15 casos, me parece que para todo lo que conocemos a nivel mundial, ¿no? Es poco, ¿no? Y también vale la pena, pues, decirle al respecto de que si alguien ve el libro, ¿no? La pasta o ve la noticia, de repente puede decir, ¡uh! ¿Qué sucede? Que los extraterrestres están contactándose con los niños, que los van a manipular, o es un escándalo, ¿no? Los extraterrestres ahora se contactan ya con los niños, no solamente con los adultos, sino con los niños, ¿no? No se trata de eso. Realmente no es un fenómeno, pues, este, masivo, es realmente algo anecdótico, ¿no? Es escaso lo que existe realmente, ¿no? No es para alarmarse en todo caso, ¿no? No, 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 digamos, este, hacer un escándalo o una alarma, ¿no? Que unos seres desarrollados que tratan de manipular la mente de los niños, etcétera, no, no es eso, sino entender de qué se trata y esos pocos casos, ¿por qué se han dado, más o menos, y qué ha habido de fondo al respecto, ¿no? Más o menos de ese trata del libro, ¿no, Fernando? Ese es. Y dime, de los 15 casos que ya nos adelantas, que son ese número, ese número de los casos que tratas, valga la redundancia, ¿todos son investigados por ti aquí en Perú? ¿O son casos de distintas nacionalidades? La mitad son de acá, y yo he tenido acercamiento a esos casos. La otra mitad lo he recogido a nivel internacional para completar, más que nada, ¿no? Porque, digamos, para tener una idea general del asunto, ¿no? Y he visto, inclusive, de épocas antiguas, ¿no? De hace varias décadas hasta la actualidad, ¿no? Para tener una idea sobre eso, ¿no? Décadas antiguas, cuando para muchos el contactismo es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Digamos, desde lo del matrimonio Barney-Betty Hill, que más bien es un, no es que contactismo fue una abducción en Estados Unidos, pero como que desde ahí, poco antes, poco después, en adelante ya, es cuando la mayoría tiene en mente estos casos de acercamiento, en todo caso, ya sea en las abducciones, o ya sea el contactismo con supuestos seres de más allá de la Tierra, ¿no? El caso más antiguo que has recopilado, ¿de qué año es y de dónde es, sobre todo? Bueno, he considerado el caso de la Virgen de Pátima, ¿no? Es un caso amplio, bien amplio, pero tiene dos, por decir, dos versiones, ¿no? Dos elementos, un elemento que es el mariano, la Virgen María, etcétera, y un elemento que es lo ufológico, ¿no? Y en ese caso se juntan ambas cosas, ¿no? Y me parece a mí, yo soy de la idea de que esos niños, esos tres pastores, han sido realmente contactados, ¿no? Contactados y de ahí parto, de 1917, ¿no? Donde se dio esa aparición de Pátima. Ahora, como decía hace poco, los seres del espacio, etcétera, digamos, no tienen predilección para los niños, para contactarse, ¿no? En el caso de las apariciones de Marianas es lo contrario. Ahí sí, esas apariciones de la Virgen, ¿no? Sí tienen predilección para los niños. Tenemos muchísimos casos, la Virgen de Lourdes, de Garampal, casi, casi en gran parte de las apariciones de la Virgen son los niños o los adolescentes, lo que son las personas, digamos, elegidas, supuestamente, ¿no? Por la Virgen para dar su mensaje, etcétera, ¿no? En el caso de la ufología no sucede así, ¿no? Son raros los casos de los niños, pero en este caso se juntan, ¿no? En el caso de la Virgen de Pátima, y por eso nos he considerado parto de ahí hasta la actualidad, sí. Así es, desde inicios del siglo XX. Y, bueno, para ti, las apariciones Marianas, tú has mencionado hace unos segundos que hay dos elementos, el mariano y el ufológico. O sea que para ti quizá, corríjame si me equivoco, las apariciones Marianas, de todas maneras, tienen también una parte que sí viene, digamos así, de instancias espirituales. O es que acaso son unos fenómenos puramente ufológicos, como quien dice, extraterrestres camuflándose como la madre de Dios. O es que verdaderamente, desde tu punto de vista, hay algo también espiritual, algo divino dentro de estas apariciones. Mira, para serte franco, yo diría que entender el fenómeno ufológico de extraterrestres es relativamente fácil, comparando a entender la cuestión de las apariciones Marianas. Es bien complejo las apariciones Marianas, ¿no? Hay veces, hay cosas de urología, se mezcla, ¿no? Hay apariciones de ovnis, etcétera, ¿no? Pero no siempre, ¿no? No siempre. Entonces, hay otras cosas, ¿no? Otros fenómenos que existen, ¿no? Y se dan, ¿no? Y es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Y se siguen dando las apariciones Marianas, ¿no? Y pocos los han estudiado, salvo la Iglesia, bueno, desde su punto de vista, pero así, investigadores, así, independientes, etcétera, poco, ¿no? En conclusión, yo diría de que me parece, ¿no? Como en este caso, en este libro, hay un caso de una niña que habla sobre eso y que me dijeron, ¿no? De que se trata de una madre que existe, digamos, una madre cósmica, ¿no? Un ente espiritual a nivel universal, ¿no? Femenino, ¿no? Es como una diosa femenina a nivel universal, que se manifiesta en la Tierra bajo diferentes apariencias, ¿no? En alguna zona, con otros rastos físicos, con otro nombre, con otro tipo de vestuario, en otro país con otro, etcétera, y en el fondo parece que es la misma persona. Me parece que no es la Virgen que nosotros conocemos en la Biblia, la Virgen de la Biblia fue una muchacha, ¿no? Que tuvo su papel, su rol, y falleció, y punto, ¿no? Me parece que ese espíritu, ese ser de luz que se manifiesta, pues, es otra cosa, pero que detrás de eso, me parece que existe ese fenómeno con respecto a la aparición de Marianas, ¿no? Sí, a veces yo también he pensado que probablemente tenga mucho más que ver con las antiguas diosas madre que se adoraron en tantas partes de la humanidad, ¿no? Esas diosas de la fertilidad que fueron parte de los primeros cultos, incluso las primeras estatuillas, ¿no? Estas Venus que les llaman del continente europeo principalmente, pero en otras partes del mundo, incluso aquí también se han encontrado figurías femeninas como de mujeres con poder. Hay cultos, por ejemplo, el culto de la Pachamama, se ve a la Madre Tierra como eso, como una madre, como una diosa proveedora, ¿no? Entonces son cosas que están así, hay una idea de diosa madre que quién sabe si esté basada en alguna, en algún ser, un ser este magnífico, espiritual, que al final, quién sabe, ¿no? Estamos por cultura y todo ello generalmente adorando a un dios, pero quién sabe si también hubiera una diosa o si este dios fuera más femenino, ¿no? Dentro de, si queremos ponerlo en cánones de humanidad, que todo lo es masculino y femenino que el otro, ¿no? Es también un tema bastante polémico y sobre todo que da para mucho conversar. Después de lo que has tratado para iniciar el libro con la Virgen de Fátima, bueno, ese es un caso portugués, ¿no? ¿Cuál sería, dentro de los casos peruanos, el de niños contactados más antiguo que has tratado ahí en tu obra? Más antiguo, diría, a partir de la década de los 70, ¿no? Específicamente, hay una niña que se llama Sandra Hernández, ¿no? Comenzó a contactarse utilizando lo que le llaman la llamada Ouija, ¿no? Bueno, es una práctica un poco polémica y desgosa, yo diría, ¿no? Pero en este caso, la niña y toda su familia, su mamá, su papá y sus tres hermanitos, ¿no? O sea, pero la niña era, como quien dice, la que movía todo, ¿no? Que trataba de contactarnos. Bueno, hicieron su práctica y tratando de jugar, ¿no? Y hasta el final apareció un personaje ir y comunicarse y se identificó como un ser procedente de Ganímedes, ¿no? Al final, bueno, no le dieron mucho crédito, tenían sus dudas y se buscaron en los libros, ¿no? ¿Qué es Ganímedes, no? ¿Dónde queda? Bueno, se alargaron un poco, luego continuaron hasta que participó también el papá, ¿no? De la niña y al final, pues, le eché una prueba, entonces el supuesto ser le dijo, bueno, para esa prueba le citamos al sur de Lima, en una zona, ¿no? Desolada, en horas de la noche, pero iría solamente el papá y la mamá, ¿no? Y a las nueve, a las ocho más o menos, luego le vamos a dar un paseo en la nave y después de dos horas le hacemos regresar y punto. Ellos dijeron, bueno, no nos parece, digamos, adecuado solamente a los dos, ¿y por qué no a toda la familia, a todos los niños? Entonces, no, es que no, no sería conveniente, tal vez, haga un tipo de daño, ¿no? El aspecto físico, ¿no? De la máquina, del viaje. Entonces, bueno, dijeron, bueno, vamos a pensar, tal vez en otra oportunidad, no nos sentimos preparados, dijeron. Igual, continuaron a comunicar, hasta que al final, ese supuesto ser le dijo, bueno, como Sandra, ha sido la causada de esta comunicación, y el 16 de abril del año 73 va a ser su cumpleaños, su 15 años, ¿no? Entonces, queremos hacerle un agasajo y vamos a nosotros a aparecer con nuestras naves y para que ustedes lo vean y lo disfruten, ¿no? Bueno, donde quisiera que sea, entonces, eligieron el parque Hipólito Cunhuano de Malconcillo, ¿no? Ah, la victoria. La victoria, sí. Bueno, y se fueron a esa hora, a esa hora, todo felizmente tranquilo, ¿no? Y a la hora indicada, en el parque se situaron y aparecieron, pues, toda una flota de naves y se hicieron una serie de movimientos, ¿no? Y los colores y todo, y la gente que estaba también se dio cuenta, comenzó un griterío y todo, y acabó todo. Y luego, en la siguiente comunicación, dijeron, sí, ¿qué les pareció? ¿Excelente? Bueno, ese ha sido nuestro regalo de cumpleaños para Sandra, ¿no? Por su mérito. Entonces, qué bonito, ¿no? O sea, y sobre todo, casos como este merecerían ser más conocidos y sin duda que van a hacerlo con este libro que ahora es, pues, publicado, ¿no? Mira, estos seres que, bueno, primero que tanta gente quisiera que lo inviten al interior de una nave espacial, ¿no? Pero los padres, quizá por miedo, me imagino, o por incredulidad, dijeron, no, no, entonces mejor con los míos, si no, no. Pero igual estos seres decían dar la prueba, ¿no? Y más que una prueba, como dicen, un regalo. A nadie se le aparecen naves espaciales celebrándole el quinceañero, además, en el caso de esta chica que sin duda nunca habrá olvidado sus quince años. ¿Tú tuviste la oportunidad, quizá, de entrevistar ya sea a Sandra o algún otro protagonista de esta historia? Sí, efectivamente, y es interesante, ¿no? Sobre todo porque este es un caso del año 73, un año antes que comience el grupo Rama, ¿no? Sí, lo recordé por la mención, uno, a un punto al sur de Lima, que no sé por qué pensé que podía ser Chilca, y el punto dos, Ganímedes, ¿no? Que también lo mencionan, pues, Ixtopás, ¿no? Como Morle le llaman ellos. Entonces, mejor dicho, me da mucho que pensar porque ellos no han pertencido al grupo Rama, ¿no? Y no supieron nada de eso, y hablan casi de la misma cosa, ¿no? De Ganímedes, de la base submarina que existe, ¿no? En el sur de, en la costa sur, ¿no? De Lima, ¿no? Bueno, esas cosas. Y también, en una de esas comunicaciones, ese ser el hijo, al papá, al hijo, en uno de esos días, bueno, tú quieres bastante información, ¿no? De nosotros. Bueno, en uno de esos días, vas a recibir un documento donde está muchas cosas de, que quieres saber de nosotros, de nuestro mundo, de nuestro planeta, ¿no? Entonces, así quedó. Entonces, el papá, pues, estaba trabajando, de repente, bueno, está en su labor de cotidiano, de repente un amigo se le acercó y le dijo, oye, Guillermo, te he conseguido un libro, ¿qué te parece? Leí entre un libro, era el libro, yo visité de Ganímedes, de Joseph Ibrahim. Ah, Joseph Ibrahim, clásico. Entonces, bueno, lo ojeó, lo comenzó a ojear, y se dio cuenta que todo lo que le comunicaba a ese ser, estaba ahí en el libro, ¿no? Bueno, en la siguiente comunicación, pues, se dijo, bueno, ese libro habla mucho de nuestra planeta, ¿no? Entonces, si lees ese libro, bueno, vas a conocer bastante, ves que te lo diga personalmente, ahí lo tienes, ¿no? O sea, en otras palabras, pues, este, da mucho que pensar que tal vez ese libro ha sido indirectamente influido, ¿no? Por esos seres, aunque el autor dice que es una novela, bueno, es una novela realmente, pero el contenido, las informaciones, pues, este, tal vez se ajustan a lo que existe, ¿no? Tal vez digo yo. Sí, lo raro del asunto es que, claro, yo, en ese libro, yo hice de Ganímedes, fue el primero que leí sobre estos temas cuando era un niño, sé que a muchos les ha pasado, pero, bueno, aquí no les fascina, ¿no? Cuando te hablan de la organización política y hasta religiosa, y por último, hasta de cómo son las bodas en ese mundo, en el reino de Munch, que le llamaban, pero, y después también aparece la emisión Rama, también hablando de Ganímedes, otros contactados alrededor del mundo diciendo que tenían contacto con Ganímedes, el caso que mencionas de Sandra Hernández en nuestro país, pero, según dicen, aunque creo que no existe una constancia, digamos, fílmica o en audio de, de, este, de Josip Ibrahim, ¿no? De José Rociano Holder, su verdadero nombre, pero dicen que sí, que lo escucharon, que él al final dijo que, que el libro, pues, era, era básicamente una novela, pero vamos a ver si eso es, si, si, si en verdad fue así, ¿no? Porque no queda tanta constancia de que eso realmente, de que esa negación de, de la realidad del libro haya existido, y es una duda que yo tengo y que creo que se la llevó Josip Ibrahim, pues, al final de sus días, ¿no? Que al final nos quedará para la duda, pero casos como este que cuentas de Sandra Hernández, a mí me vuelven a, a abrir esa, esa cuestión en la mente de, y si fue real, ¿no? Quizá, quizá, quizá realmente es un libro pasado en un contacto con seres de, de otro mundo de nuestro sistema solar. Qué interesante el caso de Sandra Hernández, que has mencionado y sobre todo que has podido entrevistarla. O sea, aparte de ello, ¿qué otro caso nos puedes contar también de esos tiempos, no? Esos primeros tiempos del contactismo peruano, dicho sea de paso. Claro, yo diría que, digamos, cuando, en la década de los 60, se dio como una especie de pum, de, ¿no? De, ¿no? De esos movimientos, de contacto, ¿no? Y, y tal vez, esos seres que querían, digamos, jóvenes o muchachos que, que estaban con esas inquietudes, ¿no? Por decir, en 74, pues, con el nacimiento del grupo Rama, Sisto Paz tenía 18 años, su hermano Charlie, 20 años, su hermana menor, 16 años, Rosemary, ¿no? Y, y Juan Acero, 21 años, y, y mito, Guillermo Lufo, también, 22, algo así, ¿no? Y, o sea, jóvenes, ¿no? Y, e, e, iban, como quien dice, a la aventura, y iban a, a sitios al desierto, ¿no? Y, 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 como sabían algo, habían encontrado un comentario sobre el tercero ojo, esos libros, entonces trataban de poder en práctica, y, y coincidentemente, ahí aparecían las naves, ¿no? Entonces, me parece que estos seres ven, eh, ese tipo de gente, ¿no? En aquellas épocas, sobre todo, ¿no? Hay, hay, hay una, una, digamos, un hecho, eh, un poquito más anterior, ¿no? De los, de los, del año 60, más o menos, en aquella época, en Chosica, eh, había un grupo de, de niños, ¿no? Eh, esas épocas en Chosica, eh, era una zona caliente, digamos, ¿no? Había varias apariciones de platillos, de aquella época se le llamaba marcianos, ¿no? Claro. Bueno, una de esas noches, dice, una de esas noches, eh, las niñas, eh, se pusieron a, eh, quisieron, eh, hacer un juego, ¿no? Se fueron, se rieron entre ellos, eh, a un sitio un poquito de asomado, y comenzaron a, a cantar, ¿no? Queremos ver, ver ovnis, queremos ver platillos de olor, es una miranda al cielo, ¿no? Todos, y, coincidentemente, aparecieron, ¿no? En el cielo, ¿no? Aparecieron, y hicieron todos sus movimientos, todos, y se quedaron asombrados, ¿no? Eh, bueno, sucedió una sola vez, ya en otra vez que quisieron, ya no, pero sucedió. Entonces, eh, eh, yo digo, ¿no? Digamos, eh, eh, ¿qué pasaría? Por ejemplo, va a un lugar caliente, a una zona caliente, ¿no? ¿No? Eh, por decir, chilca, o una zona, ¿no? Caliente, en cuestión de ovnis, ¿no? Y va a un grupo de personas mayores, adultos, ¿no? Eh, jóvenes, adultos, sobre todo, personas mayores. Y va a otro grupo, en otro lugar, pero por ahí, solamente niños, ¿no? Niños, y... O pre-adolescentes, ¿no? Y también a buscar contacto, a hacer sus rituales, ¿no? Su meditación, todo. Me parece que aquellos seres le darían más cabida a esos niños que a personas adultas. Y eso lo vemos, porque muchas veces se dan salidas a esas zonas por personas adultas o ansias. O, ¿no? De todo tipo de edad, pero más que nada ya, ¿no? Personas de esas zonas formadas y no se dan los amistamientos, ¿no? Uno pasa horas mirando al cielo, etcétera, y no sucede nada, ¿no? En cambio, otras veces, uno va por casualidad, como quien dice, con una aventura, y sucedió, ¿no? Y, ¿por qué se debe eso? Pues, es un llamativo, ¿no? Quizás sea, pienso yo, porque, en el caso de los niños, cuando uno es pequeño, hasta antes de la adolescencia, quizás es mucho más receptivo, ¿no? Como que no está tan en ese plan cuestionador que tenemos los adultos y que avanza con nuestra edad también, que nos hace un tanto escépticos, ¿no? Nos hace como que podemos estar viendo algo espectacular, algo, digamos, que es lo que siempre hemos querido ver, incluso delante de nosotros, en el sentido de cuestiones como el fenómeno OVNI, por poner el ejemplo que estamos ahora tocando, pero siempre nos viene la duda, ¿no? Ya sea en el momento, ya sea después. Y si lo que tuve fue una alucinación, y si esto que estoy viendo es un fenómeno atmosférico, si quizás yo estoy un poco mal, sugestionado, en cambio los niños son mucho más puros en ese aspecto. Ellos lo que ven, lo registran y lo dicen. Y quizás estos seres, eso es lo que están buscando, ¿no? No una mente adulta con telarañas y con prejuicios, sino mentes que realmente quieren adoptar su mensaje, o por lo menos tomar constancia de lo que ven y no dudar desde el primer instante, ¿no? Se me ocurre. Efectivamente, los niños parece que tienen la más apertura mental, ¿no? Y ven esos fenómenos con más naturalidad. Lo ven de manera más natural, ¿no? Hay un hecho, un testimonio de una profesora del año 1966, ¿no? En Lurín. Esa profesora trabajaba en un colegio de primaria, me parece, en Lurín. Dice que a la hora del recreo, un día, se dio con la sorpresa de que todos los niños estaban jugando con un ser, también del tamaño de los niños, ese pequeño, pero luminoso, ¿no? Un ser luminoso, extraño totalmente, pero emanaba luz. Efectivamente no era humano, pues, ese ser. Pero los niños jugaban de lo más normal. Entonces se asombró la profesora, le llamó a sus demás colegas, dijo, mira, ¿qué estás haciendo? Entonces trataban de evitar que los niños sigan jugando y los niños no le hacían caso. Llamaron a la directora, también quedó asombrado al ver eso, entonces no podían hacer nada porque los niños seguían entretenidos jugando. Llamaron a la policía, ¿no? Y fueron tres efectivos, dice. Hicieron un operativo, rodearon todo el patio del recreo, inclusive llamaron a unos vecinos para que colaboren, para atrapar a ese ser, ¿no? O ver qué se hace. Y al final, pues, el ser se metió por unas estancas de madera que había ahí una obra de construcción y ahí se perdió y no se supo más, ¿no? Entonces, ese caso extraño, no se sabe realmente de qué se trató, pues, ¿no? Tal vez un... Va a ser recordado bastante a la película de Haití, ¿no? O sea, un estantero de un niño, ¿no? Supongamos que también hay estanteretas, debe haber estanteretas también de niños, ¿no? Y entre niños y niños se cobran a las mismas agarrías, ¿no? Todo niño quiere jugar, sea un terrestre o un estanterestre, pero la característica principal del niño es el juego, ¿no? Entonces, uno se encuentra con un niño de otro mundo y, bueno, juega, pues. Al niño le da igual. Entonces, interesante ese caso, ¿no? Y se ve más o menos cómo los niños lo ven de otra manera. O sea, digamos, lo ven como un niño más que está ahí y tal vez que pensaba que ese niño era disfrazado, que tenía poderes, que sé yo, ¿no? Pero no hablaba de aletígenas en el año 76, tal vez no tenían conocimiento, ¿no? No razonaban de esa forma. Así es. En ese aspecto, quizá también los niños de antes eran más inocentes que los de ahora respecto a conocer o cuestionarse. Aún así siguen siendo mucho más receptivos que nosotros los adultos, ¿no? Pero me refiero a que ahora con este bombardeo de información, del acceso a internet, de las películas y todo esto, pues me imagino que muchos, incluso siendo niños, ya tendrían conceptos como un ovni, como decir, es un marciano o es un alien, como le dicen ahora, ¿no? Y quizá esto, el problema, es que podría traer miedo también, ¿no? En el sentido de que muchas veces se nos presenta a los seres de otros mundos como que fueran malvados o que tuvieran intenciones ocultas, pero es un caso muy interesante, en una época en la que, como bien dices, no existían conceptos más allá que la del típico marcianito, entre comillas, ¿no? Pero bueno, yo también pienso que pudo haber sido, claro, un extraterrestre niño, otros hablarían de que esto se parece a esos típicos casos de espíritus de la naturaleza o duendes que también les llaman, o bueno, quién sabe, en realidad, algún otro tipo de seres, existencias, como ahora le llaman seres extraterrestres de otra dimensión, ¿Quién sabe? Pero también me recuerda cuando los niños muchas veces no hacemos caso y quizá a nosotros nos ha pasado, hablan de los amigos imaginarios con los que juegan, ¿no? Y te dicen, sí, yo tenía un amiguito que he estado jugando y a veces uno es adulto y dice, ay, no digas tontería, no digas cosas que no son, has leído muchos cuentos, ¿no? Y quién sabe si esos amigos, porque ha habido casos también, en los que resulta que eran más reales que lo que un adulto quisiera pensar. ¿Qué casos tan, tan interesantes, no? Los niños que jugaban con el, con el ser luminoso, caso del, de los sesentas, ¿no? Y, bueno, quizá algún caso más que desees contar, tampoco, tampoco siquiera yo que hagas spoiler al todo el libro, aunque si quieres lo puedes hacer, porque está súper interesante, por supuesto, pero otro caso que te gustaría contarnos. Yo diría más bien que se podría, hacer un, un, algo común que sucede en muchos casos, ¿no? Y algo común que he visto es de que los contactos se dan de, en forma temprana muchas veces, tan temprana, tal vez cuando el, el pequeño tiene meses de, de vida, o un año, dos años, y también se dan durante el sueño. Hay muchos casos de, de niños que, desde que se acuerden de sus sueños, dicen, desde el inicio comenzaron a soñar en ovnis, en aves, ¿no? Desde pequeños, ¿no? y luego ya comenzaron a, tenemos el caso por ejemplo de Ricardo, ¿no? Escusa, ¿no? Él es un contactado, desde que tenía cuatro meses de edad, se le aparecieron los ovnis, ¿no? Vivía pues en Magdalena del Mar, ¿no? Y una fecha estaba con su papá y su mamá en su carro, ¿no? De repente se detuvieron en una esquina me parece y apareció un ovni y se situó encima, ¿no? Y la mamá reaccionó, abarazó a su pequeño de cuatro meses y, como quien dice, protegiéndolo, ¿no? Y el ovni estuvo ahí y se fue. Y a partir de ahí pues ese niño pues, en época de primaria igualito, luego también un ovni en su casa, en secundaria otro igual, y justo en su casa él no tenía necesidad de irse a otro lugar, es nada, están en su propio medio donde hacían todas sus actividades, se le aparecieron los ovnis en la noche, ¿no? Naves, etcétera. Y hasta que, al final, pues, cuando se mudó a la Molina a vivir y ahí se fue el peor porque la Molina es más desaludada, ¿no? El lugar más, más apropiado para esas cosas y se aparecieron más la nave, más seguido. Y entonces él se hizo esa gran pregunta y ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No entiendo. Y ahí, pues, ya comenzaron las comunicaciones telemáticas, etcétera, y todo un tema, ¿no? Y al final, ¿qué sacó? ¿Qué hemos sacado como conclusión, ¿no? Bueno, dialogando con él y viendo los testimonios de otros contactados y todo, y también lo que dicen supuestamente aquellos seres, ¿no? En sus contactos, dicen, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos le preguntó a sus guías, ¿no? Dice contacto, le digo, ¿por qué hay razón hay personas que quieren ver ovnis, que quieren ver extraterrestres, se interesan en el tema, quieren ver, hacen salidas, van a lugares, pero nunca ven un ovni, nunca. Y hay otras personas que desde pequeñitos, desde niños, aparecen los ovnis, aunque no, no quieren, pero ahí se leyeron en cualquier momento, ven ovnis seguidos. ¿Qué le contestaron a esos seres? Le hicieron una, con una revelación, le dijeron, lo que sucedió es que a través de toda la historia hemos ido llevando a personas humanas a nuestro planeta, ¿no? Donde ellos están, y hemos formado colonias, ¿no? A través de los años se han ido formando colonias humanas en otros planetas. ¿Qué sucede? Estas colonias, ¿por qué, con qué fin? Con el fin de prepararlos, ¿no? Darle conocimiento, darle mayor elevación espiritual, qué sé yo, para que ellos lo apliquen en el planeta Tierra para que ayuden a su evolución de la humanidad, ¿no? Entonces, mejor dicho, es una colonia con fines de preparación, ¿no? Para futuras misiones, mejor dicho. ¿Qué sucede? Dice, muchas de esas personas en la colonia donde están, por la misma edad a todos fallecen, ¿no? Fallecen. Pero una vez, pero una vez que fallecen, reencarnan, pero como son humanos, nacidos en la Tierra y todo, entonces reencarnan de nuevo en la Tierra, en el mismo planeta en la Tierra. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? A esa persona le hemos formado, le hemos educado, le hemos dado conocimiento, le hemos dado tareas, le hemos abierto todo su conciencia espiritual, etcétera, pero ya ha nacido en la Tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Para que no se olvide lo que le hemos enseñado a todos, desde que nacen, estamos, nos presentamos con nuestras naves, empezamos a ver en sus sueños, nos comunicamos con él. O sea, desde pequeño le hacen ver que hay algo relacionado con los ovnis y el niño no se da cuenta. Le parece extraño por qué tanto le siguen los ovnis, los extraterrestres, le parecen los sueños, etcétera. Hasta que al final llega la persona despierta y ya se da cuenta de la realidad. Esa es la explicación que han dado, ¿no? Interesante, ¿no? Y a él, a este contactado le dijeron de dónde era, también eran de Ganímedes, nos revelaron su origen. Bueno, algo pues de la Apur, de lo que siempre se dice, ¿no? De Orión, de esa zona de las playas. Ahorita no tengo el dato, su guía, de dónde era, ¿no? De qué procedencia era, ¿no? Pero en general eso es lo que dicen, ¿no? De que hay colonias humanas en otros lugares que son educados, formados con determinados fines, ¿no? Y que le hacen un seguimiento, ¿no? Un seguimiento, un trayectore, pero yo he dicho, ellos ya tienen esas personas ya como que dice identificadas y lo van a seguidas. Si, aunque nazcan de nuevo, reencarne la Tierra, lo hacen de seguimiento, ¿no? Sí. Así es. Más o menos. Genial. ¿Y cuál es el caso, para tocar un último ya, y que nos digas de ahí cómo podemos conseguir este libro que ya se perfila tan interesante, ¿cuál es el caso más reciente de niños contactados que has investigado, ya sea que lo hayas incluido o no en el libro, ¿cuál es el caso más reciente que has encontrado? Aquí en Perú, sobre todo. Bueno, acá en el Perú, digamos, más reciente y diría es de, bueno, no sé en el Perú, es de Chile, ¿no? De Silvia Díaz, ¿no? Es una contactada que también desde niña tuvo esos sueños, ¿no? Y igualmente en el caso de ella, por ejemplo, dice, cada vez que iba a hacer su cumpleaños, días antes de su cumpleaños, en su sueño, la nave le llevaba a conocer otros planetas, un viaje especialmente para ella, ¿no? En su sueño. Hasta que al final, ya cuando es de adulta, hace ya relativamente más reciente, tuvo cáncer, ¿no? Tuvo cáncer y estaba prácticamente desahuciada, y ahí produjo una abducción y lograron curarla, ¿no? Curarla y eso ha quedado documentado porque inclusive los especialistas allá en Chile se quedaron sorprendidos, ¿no? Porque fue a visitar a su control médico y al examinar le dijeron ¿qué pasó? ¿a dónde a dónde fuiste? Dijo ¿a dónde te han llevado a curar? ¿qué? No, a ningún sitio dije, ¿no? ¿Pero por qué se quedó asambrado? Porque lo que te ha pasado solamente lo puede ser un aparato sofisticado láser que no hay en este país, ¿no? En un solo país existe ese aparato tipo láser, ¿no? y y se quedaron sorprendidos, ¿no? Entonces que estaban interesados en decir ¿qué pasó? ¿dónde están curados? Entonces ella dijo bueno le voy a contar digamos ¿usted cree en los extraterrestres? Inmediatamente el especialista dije no, no, no me hablo de esos temas no, no, no quiero no me diga nada para mí ha sido mi lado de punto ¿le parece más más fácil de creer que ha sido un milagro a que ha sido el encuentro con seres de otros mundos que que curioso ¿no? Bueno así es el caso de una curación ¿dónde podemos encontrar tu libro los niños contactados Roger? Bueno este libro lo pueden conseguir en una librería que se llama Lima Librera ¿no? que queda en la plaza principal de Pueblo Libre ¿no? en la plaza Bolívar bueno me parece ahí queda ¿no? pero para los amigos de provincias o de otros países también puede ser vía Amazon ¿no? ¿no? sí ya sea en forma física en vivo o también libro electrónico virtual ¿no? digital ¿no? claro me va a gustar realmente y también se va a saber qué hacer con ese tipo de casos ¿no? porque el padre digamos muchas veces le lleva al psicólogo al psiquiatra piensa que su niño está mal etcétera y yo al final saco la conclusión en base al seguimiento de que cuando se llegan a ser adultos llegan a ser personas normales como cualquiera de nosotros ¿no? ni más ni menos ¿no? porque otros dirían bueno es un contactado de repente vas a llegar un genio va a tener un éxito es ni más ni menos ni tampoco llegan a ser personas desquiciadas mentalmente o fracasados que se yo no es hacen su vida normal muchos llegan a ser profesionales tienen su familia es algo normal en otras palabras el contacto no les afecta digamos como cualquiera puede pensar que es algo peligroso ¿no? una práctica peligrosa que se yo ¿no? pero siempre hay que tener sus sus percusiones sobre todo los padres de familia ¿no? cuando ven sus hijos que tienen eso tienen que saber sobrellevarlos y comprenderlos ¿no? así es sobre todo eso y no no juzgar de repente al propio niño como diciéndole que está mintiendo que es lo más común o decirle que esas son tonterías o que está viendo mucha tele ¿no? siempre es bueno prestar atención a lo que nos dicen los niños ya sea sobre esto o sobre cualquier tema en realidad muchas gracias y una cosa que se estarán preguntando también quienes la escuchen y se han quedado ahí con el interés por el libro como yo también ¿cuál es el costo de este libro en la librería Lima Librera? ¿cincuenta soles? cincuenta soles en Lima Librera de la plaza principal de Pueblo Libre ahí lo encontramos y en Amazon excelente Roger bueno me ha encantado hablar contigo ahora y pues si deseas puedes cerrar con algo más o bueno ya conversaríamos en una nueva oportunidad y de hecho que apenas pueda conseguir en tu libro bueno saludarle y muchas gracias por la entrevista como dije es una primicia no esperaba que se dé esa ocasión pero por algo será gracias por algo por algo ocurren las cosas nuevamente muchas gracias y pues te esperamos en una nueva ocasión aquí en Misterios al Atardecer con algún otro tema nosotros continuamos en Misterios al Atardecer saludos Roger nos observan ¿quién? ¿los habitantes de Marte? ¿qué cosa? Misterios al Atardecer ha llegado